Vendrá Granei y va a filtrar el balón, es buena, atención, viene para el segundo, para el segundo, para el segundo, para el segundo, sí, 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 el regol. ¡Gol! ¡Gol! De la cadena, de la cadena, de la cadena, de la cadena Se le hizo a Víctor finalmente Lo encontró por persistencia también, por buscarla Primero Miranda, el portero le atajó Y luego Víctor Ábrego Señoras y señores, que me parece De la emoción llega hasta las lágrimas Hace rato que no marcaba Y obviamente el alimento del goleador es esto Los goles y no llegaba para Víctor Pero hasta que se iluminó, señoras y señores Se le abrió a Abregol Y ahora en el minuto, 60 del partido Está ganando Bolívar, 2 a 0 Abregol por el abrazo de Gol Le quiero dar mérito también al pase de Granel, ¿no es cierto? Un pase ahí, filtrado entre líneas para la diagonal Y ahora en el minuto final